Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Andrés Pau, bienvenidos a este nuevo video y bueno, hoy quiero hablarte de la paciencia, la paciencia para que puedas construir este negocio sólido y con ingresos reales. Este negocio es maravilloso y ahorita que ya se acerca la apertura de Colombia que estamos en cuenta regresiva, se escuchan rumores de muchos líderes de que bueno, yo quiero ya tener mi rango, tengo una estructura ya de 500, de 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 7000 personas, bueno, de grandes personas pero la pregunta es, oye, yo no tengo para mis puntos personales, tengo la estructura pero no tengo el dinero para mis puntos personales entonces voy a sacar créditos, voy a mirar qué voy a hacer y hay un montón de estrategias que ponen en su cabeza que bueno, está bien, pero yo soy de los que yo sinceramente pienso porque esto es de paciencia, esto es de paciencia hacer las cosas bien, también he visto casos de personas que no tienen muchas personas en su organización pero ya tienen, le compraron puntos desde ya, desde Estados Unidos o desde México, compraron puntos a todos sus empresarios y ya tienen toda la estructura para llegar a ser mínimo sailmaster o diamantes pero no tienen la estructura completa o sea que, listo, llegan, tienen rango pero, ¿dónde está el residual? ¿dónde está el dinero? yo lo que quiero que tú entiendas es que, por ejemplo, en mi caso, yo tengo gastos todos los días tengo tres hijos, tengo mi familia, tengo muchas cosas que tengo que pagar entonces yo me dedico, ¿cuál es la mejor estrategia para mí? Trabajar estoy trabajando, buscando, armando mi estrategia, capacitando a las personas, haciendo que las cosas sucedan pero a mí no me importa si llega la compañía en este momento y ustedes dicen Andrés, no es rango, no me importa de pronto empresarios míos van a tener rangos primeros que yo, de pronto otras líneas van a tener rangos pero lo que yo sí voy a tener es un residual, eso sí voy a tener eso sí va a estar ahí, que no importa que no tenga rango, no importa y es lo que yo quiero transferirte a ti, no importa, acuérdense que Atomi es una familia y también, tu éxito es mi éxito, o sea, ¿qué va a pasar como offline, como mentores? la gente que está en Corea y en otros países, bueno, se aperturó Colombia y hay tantos líderes con estructuras buenas porque no están subiendo ah, veo que no tienen los puntos personales, los vamos a ayudar aparte, no te preocupes por eso, tú así tengas 10 mil puntos personales y no tienes para los 300 mil, ya tienes un equipo porque hiciste un buen trabajo entonces el equipo va a ir moviendo puntaje y tú lo que vas ganando lo reinviertes hasta que rápidamente llegas a 300 mil ya cuando llegas a 300 mil puntos, tu comisión va a ser de 60 a 70 dólares vas a ganar tres veces más y vas a invertir, rápidamente vas a llegar a los 700 mil puntos y rápidamente después vas a llegar a Sailmaster lo importante es tener la estructura hay gente que no se preocupa por tener estructura sino se preocupa más por tener rango por tener, comprar y comprar, sí, tener un rango de papel ¿de qué me sirve a mí que hoy me nombren como Sailmaster? pero al otro mes no tengo residual porque compré, no viví el proceso acuérdate que esto es masivo, esto es como un supermercado tengo que decirle a mucha gente porque hoy van a comprar unos mañana otros, mañana otros y así como un supermercado, ¿no? vamos a hacer supermercados de grandes cadenas que vemos que eso es lleno pero no todos los días es la misma gente son diferentes personas todos los días esa es la estrategia para mí de la paciencia, de tranquilo, no te preocupes no lastimes a las personas no le digas vengas que ya, no, no te preocupes no lastimes a nadie en mi caso yo lo quiero hacer así tranquilo, si se dan las cosas si por aquí soy emotivo los líderes de Estados Unidos y algo nos ayudan es una bendición pero cuál es para mí lo mejor que tú puedes hacer es tener paciencia, construir y no preocuparte porque dirán que si usted no tiene rango no que usted era un líder no te preocupes porque tú sabes cómo estás haciendo las cosas ¿sí? a veces hay gente que tiene apariencia pero no tiene realmente las cosas bien estructuradas yo prefiero tener las cosas bien estructuradas y las cosas van a llegar por añadidura se escucha mucho ese runrón porque sé que estamos en cuenta regresiva para aperturar Colombia y la gente empieza a tener ya como que bueno, pero yo no tengo mis puntos acuérdate que esto es un trabajo de tener un equipo y los puntos personales y los puntos personales pues van a ir llegando lo importante es hacer las cosas con honestidad hacer las cosas sin lastimar a las personas y te aseguro que los rangos van a llegar más temprano que tarde así que ese es mi consejo si te gustó este video dale like, compártelo suscríbete al canal y bueno, que Dios te bendiga